Un, dos, tres, un, dos, tres. Déjame preguntar ¿Qué te hace estar tan seguro de querer saber de mí un poco más? Si soy normal, como tú, como él y él de más allá Plagada de defectos que no sé mejorar He abierto heridas, roto corazones y nunca devuelvo las llamadas He escrito versos tan amargos que no sé cantarlos sin estar borracha Cada vez estoy más cerca de estar más lejos de mí Es difícil olvidarlo, pues por eso estoy aquí El destino no me importa ahora, solo quiero huir Sabes bien de sobra que yo nunca he sido de elegir Apagar todas mis conexiones, desaparecer Sé que hay alguien que me escucha y lo quiere hacer una y otra vez Y ahora que estoy sola me confieso sobre este papel Que hoy no estoy tan bien como lo estaba ayer Necesito tiempo para asimilar Que aunque me arrepienta hay cosas que no, que no cambiarán No, no 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 Me concentro bien en respirar Viva la vida entera y la soledad Lo que ahora tengo es más de lo que tú me das Si te cuento te me vas a enamorar Hace ya unos años que atardece y no puedo esperar Ver que el sol se marcha y mi tiempo se va Tantas emociones recogidas en un corazón Más de la mitad se han escondido Tras esta canción El destino nos quiso juntar Y en unos días cojo un tren a su ciudad Hago un detalle para ver que no es real Si te cuento te me vas a enamorar Déjame preguntar ¿Qué te hace estar tan seguro de querer saber de mí un poco más? ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿Qué te hace estar tan seguro de que no es real? ¿Qué te hace tan seguro de que no es real?